Bueno, bueno mi gente, seguimos aquí nuevamente con el Sancocho y tenemos aquí pues a nuestro compañero y hermano Juan. ¿Qué más Juan? ¿Cómo vamos? Muy bien hermano, bien gracias a Dios. Excelente, entonces cuéntenos qué está haciendo aquí pues. Hermano, nos disponemos a preparar un rico, delicioso Sancocho campesino. Ok, el Sancocho trifásico, ¿no? Sí. ¿Usted sabe cuál es el Sancocho trifásico? Claro hermano, el famoso Sancocho trifásico. ¿Cuál es? Lleva pollo o si quiere gallina, lleva carne de cerdo, costilla y lleva también su costilla de res. Ok, listo, entonces ya los trifásicos son las tres carnes. Sí, tres carnes. Res, cerdo o pollo gallina. Sí, ya es del gusto del de él. Listo, vamos a empezar a mirar acá. Aquí tenemos pues, mire qué rico, delicioso la carne. Y aquí también tuvimos, ablandamos un poco lo que era la res, que es un poquito más dura, ¿no? Más dura, lógico, para que toda la carne quede blandita. Ok, entonces mis amigos, seguimos aquí, tenemos la yuca, tenemos el plátano y aquí tenemos pues el fogón, ya listo, echando humito y ¿qué tal? Miren pues, aquí vamos a tener, también llega pues aquí Fabio. Hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo vamos Fabio? Bien, bien, bien. Oiga, mire cómo está hirviendo esta vaina allá. Está deliciosa. Ah, bueno, es que así estamos en el campo, mi gente. ¿Hoy qué? ¿Hoy qué fecha es? 24 de diciembre. Listo, entonces, celebrando aquí un rico Sancocho y como les digo, Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. El Señor de Jesús muestra el campo. Listo, mi gente, bueno, seguimos y seguimos en este video y ahorita vamos a aplicar pues, vamos a echarlo revuelto. Y nos disponemos a echar el revuelto, la yuca y el plátano. Listo. Para que la cosa vaya funcionando ya. ¡Epa! Bueno, entonces, ¿hay que lo dejamos un rato o qué? Sí, para que todo quede bien cocinado. Ajá. Dejamos unos 10 minuticos que cocine la yuca y el plátano para luego agregarle las carnes. Las carnes son blanditas. Ajá. Para que el Sancocho nos quede bien, bien consistente, que todo quede bien cocinado. Cocinado. Bueno, amigos, entonces, ahí estamos mostrándole pues este rico Sancocho. Y más raticos llegan los invitados, llega más gente. Bueno, amigos, estamos aquí ya con los ingredientes. Vea pues, tenemos el guisito con cebollita, tomate. Tenemos las papas. Tenemos pues ya la carne, los tomaticos que lo estamos picando acá. Y igualmente tenemos acá el cilantro que no puede haber falta. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial a esas personas que nos están colaborando. Qué bueno, gracias a Dios por dejar ese like. Un saludo para Epifanio. Igualmente, un saludo para Raúl Durán allí en el castillo. Igualmente para Consuelo. Y un saludo muy especial para el viejo John David que está en España, mi hermano. Muchas gracias por apoyarnos. Es un gran amigo. Entonces, mi gente, muchas gracias. Y vamos a seguir continuando con el Sancocho. Vamos a empezar ya aquí con mi hermano que está aquí. Listo. El ché, el mejor ché. Vamos a incorporarle ya lo que son las carnes y la papa. Listo. Bueno, entonces vamos con la carne, el pollo y la costilla de cerdo. Listo, vamos a... Vea, qué belleza. Por acá, vea. O sea que hoy ya está listico. Listico, vea. Y ahora si esto va a estar para echarle ya lo más importante, vea. Eso se ve delicioso ese Sancocho. Qué rico. Y acá con Santi. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo vamos? Hola, Santiago. ¿Qué tal? Saludos, Santi. ¿Cómo vas, Santi? Bien. Listo. Eso está bien. Vea, esta belleza. Están invitados a comer Sancochito aquí, Altos de la Reina. Ah, bueno. El mejor don Gallego. Epa. Así va a ser, mi hermano. Estaremos invitando las personas para que nos acompañen acá. Igualmente también para compartir con ellos. Estaremos haciendo todo ese contenido para todos ustedes desde aquí, desde nuestra región, que es la vereda de la Reina, municipio del Cerrito. Entonces, mi gente, seguimos acá en este video. Vamos a echarle la carne. Vamos a incorporarle otros ingredientes. Pasamos a incorporarle la costilla de res. Costillita de res. Costillita de res, para que la cola se ponga más... Uf, qué rico. Sancocho, qué rico. Vea. Pasamos también, y ahora le vamos a echar la papa. La papa es de último, porque la papa se ablanda muy rápido. Bueno, seguimos aquí con el chef, pues, que va a seguir echando lo que son los ingredientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Eh, pasamos a pasar a echarle los dos últimos ingredientes, que es el guiso, el tomate. O sea, el guiso va tomate, cebolla, cimarrón. Ok. Y vamos con la papa, que es lo último que se echa, porque son los ingredientes más blanditos del sacocho. Listo. Pasamos. Vamos a incorporarle la papa. Para que, para que, mire cómo, esto. Este contenido que estamos, vamos a hacer en ahora, en adelante, mi gente. Y, entonces, estaremos compartiendo con todos ustedes esta bonita labor que uno hace, porque, pues, esto también requiere tiempo y también a veces requieren algunos gastos. Pero, bueno, esa es la actitud de poder seguir adelante. Aquí le mostramos y ahora tapamos para que ya empiece a coger más sazón el sancocho. Ok. Bueno, bueno, llegó la gente. Mi gente aquí ya llegó. Salude por acá. Hola, salude, Paola. ¿Qué más? Salude, Dylan. Jefferson, ¿qué más? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Es aquí. Sabrosito. Ya fue con la gallada. Ah, bueno, sí. Ya lo estamos esperando acá. Qué bueno. Bueno. Bueno, che, entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, seguimos con el último ingrediente, el más principal del sancocho trifásico. El cilantro. ¿Cilantrico que no puede faltar? Que no puede faltar y ya está listico, vea. Aquí, compañero, le doy el gusto para que usted le eche el último ingrediente, el ingrediente secreto de los sancochos. Listo, vamos entonces a aplicar ese último ingrediente. Entonces, ¿esto ya está o qué? Totalístico. Venga, muéstrenos ese sancocho. Aquí nos tomen, podemos echar el cilantro. El cilantro. Vea, delicioso, sabroso. Véanlo, vea. Ya está, belleza el sancocho. Vea, huele delicioso, mi gente. Rico acá para compartir con la familia. Vea, listico para, listo para emplatar. Listo, mi gente, entonces, ahí vamos entonces. Ahorita ya lo vamos a hojar y vamos a servir y bueno, a gustarlo. A gustar este rico sancocho trifásico. Listo, bueno. ¿Súo? Fue.